ahí está nomás que nos va a preparar ahorita vamos a hacer un molcajete de cuerito chaval hombre y también lo vamos a molcajetear le va a pasar todo esto es para para el antojo para trabajar a gusto ahorita se cayera el compacuate ya empezó a trabajar donde anda ahí anda juntando lo que está regado muy basura se va juntando la basura aquí en el campo y eso sí es malo esto no llevan sal no así mero lo vamos a hacer porque el chilito polvo ya trae sal este derecho cueritos pepino y limón vamos a echar estos cacahuates que son de mocoritos cacahuates mocoritos un camarada usted va a ocupar cuantos los hace? Vilmar Vilmar se llaman los cacahuates? el chaval se llama Vilmar está picocito mira que tiene muchos chiles picos de pájaro para que chille ahora si toma quien es el que paga cuate? el de atrás paga ya huele bonito cacahuate chamoy 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 salsa valentina con esto se va a arder y ni modo y la costa brava y salsa costa brava esta es la especial para las botanas esta es fondanera ahí esta y marisquera puro antojo puro antojo bien revuelto para que no quede todo junto se me hace falta creo que agua pero pues lo huele que hay hay mas todavía que chille poquito aclamato es un ceviche botanero ándale a dar cuenta que es un ceviche botanero poquito chile en polo mazorca pero este no es enchiloso es medio dulce es saladito saladito dulce y ahí esta así es como queda y así es como queda cuate ya vi que ya te cansaste y no quieres probarlo al cuate le daño el chilito y si me daño si le daño el chamoy porque este hace daño cuate no se hace daño el cuate casi no come cosas con chamoy si se ha quejado si esa no es en comer nomas que le gusta mucho la comida ni mariscos como muy poco que? como sabe? está bueno está en chino así es como están los ojos una botanita rapidita ahí estamos chavalones ahí nomas